¡Oye! ¡Dirururururururí! Estoy nervioso, mucho, sí A ver si estoy buscando la tía, va ¡Por qué no! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lay, la, la, la! ¡Oh! ¡Bitte! ¡Bitte! Egal, wer gerade zuschaut ¡Bitte! ¡Sicke das! ¡Bitte! 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 ¡Ich brauche diesen CLIP! Ich brauche diesen CLIP! Ich muss mir das gleich mal in der Wiederholung ansehen! Bitte! Ich brauche diesen CLIP! Hammer! Alter! ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Oh mira Voy a hacer algo que no voy a hacer Voy a hacer algo Mira mira Saca el clip de esto Ya me You're welcome buddy Pomp over here Wonders you that guy and you should have knocked with his nested I'm sorry dude I'm beyond with this sniper like I said No 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 Okay What's up, is this little girl you're going home No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.